Como se me pasó, avisar. Vamos a comenzar, profe. Muchas gracias. Chicas, buenas noches. Nuevamente vamos a comenzar la sesión del día de hoy. El día de hoy quiero que la sesión va a ser un tanto diferente. Quiero ir también visualizando el desarrollo y el avance que ustedes van teniendo. Bien, lo decía hace un rato el maestro Jorge, en esta parte de la planeación para la actividad del día sábado, que como docentes nos enfrentamos a muchísimos retos. De verdad que es toda una experiencia el hecho de estar frente al grupo, del hecho de hacerte responsable de alguna actividad, de algún grupo, de edades, de todas las edades, ¿no? Decía muy bien hace rato el profe, es de niños como de chicos de bachillerato, ¿no? De chicos de universidad, de todas las edades. Es todo un reto, ¿no? Sabes todo lo que implica, todo lo que tú tienes en la planeación y de repente hay ciertas características, hay ciertas circunstancias que no se pueden llevar a cabo. O viceversa, ¿no? Tienes algo planeado y la actividad fue tan rápida y los niños respondieron tan bien a la actividad, que el tiempo fue muy largo y, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, muy bien. Entonces son retos y son circunstancias que tenemos que resolver de alguna manera. Y, bueno, ustedes ya también tuvieron una clase tanto de creatividad como van a tener más adelante de innovación y que es muy necesario y muy importante que la tengamos. Ya en algunas sesiones anteriores, tanto a Yasmín como a Laini, bueno, también les tocó exponer, a Laini ya les tocó exponer, creo yo, si más no recuerdo y no me equivoco, Yasmín va a hacer la exposición del día de hoy, de lo que quedamos la vez pasada. Ya se me desconectó Michelle, pero bueno, ahorita ojalá se pueda volver a conectar. Para ella también va a hacer una exposición. La materia que llevo con ella es epistemología educativa. Bueno, por lo tanto, ahorita que regrese, bueno, vamos a ver si hay la posibilidad de que pueda exponer. Y en esta exposición, yo quiero que tanto Laini como Yasmín me ayuden a hacer la evaluación. Una evaluación, van a ser algunas preguntas también, que pongan mucha atención a la exposición para que lo podamos evaluar. Me es muy importante sus comentarios, me es muy importante la evaluación que van a hacer con su compañera. Hola Michelle, buenas noches. Hola profe, buenas noches. No sé, ¿tienes algunas planillas para conectarte, Michelle? Pues ahorita creo que no, bueno, creo que ya se está bien, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Si mal no recuerdo también, Michelle, teníamos una actividad pendiente que es la exposición. Que ya me mandaste la presentación para revisarla, la hice la revisión correspondiente y me gustaría que se pudiera, que la pudieras explicar el día de hoy con la siguiente actividad, Michelle. Tanto Yasmín como Laini me van a ayudar a hacer una evaluación a la actividad que está realizando. Yo te mencionaba por mensajito que no importaba que fuera una presentación sencilla, no hay ningún problema. Aquí lo que voy a tomar en cuenta, Michelle, también es mucho en la manera en que te desenvuelves. Acuérdate que una, y también el conocimiento, acuérdate que el objeto de estudio de la epistemología es llegar al conocimiento y conocer la verdad. ¿Y cómo lo enlazamos con la licenciatura y cómo lo enlazamos con todas las funciones que en algún momento vamos a llevar a cabo? Pues precisamente con esto, ¿no? Llevarlo a cabo a través de la experiencia, a través de la formación y a través de la resolución de conflictos. Entonces, Michelle, coméntame si estás preparada, hacemos la exposición o el día de hoy la dejamos pendiente, la podemos retomar la siguiente sesión y tomamos algún otro tema de la materia. Michelle, tú coméntame, por favor. Pues, bueno, la verdad es que sí lo repasé un poco, pero no me quedó muy, muy claro. A mí, a mí también. Entonces, para yo explicarlo al 100%, no creo. Yo de adelante, yo hago la exposición, no tengo temas, pero... Perfecto. Voy a tomar y te voy a decir una frase que a mí me ha marcado mucho. El que enseña, aprende. Créeme que cuando nos ha tocado, me ha tocado enfrentarme a ciertas exposiciones de temas que posiblemente no domino o que no domino, me ha ayudado mucho el poder exponerlas porque me salen muchas dudas y en el momento yo mismo me las respondo. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, esa actividad, Michelle, y me es interesante. Qué bueno que... Y te agradezco el hecho de ser sincera y ser franca. Es decir, lo leí, lo estudié, pero hay muchas dudas todavía. Pues, vamos a tratar de irlas resolviendo conforme a tu exposición. Y, Yasmín, Leini, a ustedes lo que les voy a pedir, si es basada en la evaluación, me van a ayudar a evaluar lo que es... cómo se transmite el conocimiento. Pero, posiblemente, por ahí, obviamente, vamos a ser flexibles, no vamos a exigir tampoco tanto por la ciencia de la facultad de Michelle, pero sí, esa parte de cómo se desenvuelve. Y, sobre todo, tomemos en cuenta, Leini y Yasmín, que ya estamos en un nivel universitario. No podemos exponer ya como pequeños, tanto Yasmín, Leini, como Michelle, como pequeños de primaria, tenemos que ir desenvolviendo. Ya estamos. Precisamente de eso se trata su materia, Yasmín, Leini, de esa perspectiva en educación superior. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio de ver precisamente a una alumna que está en este proceso de educación superior y cómo lo ha llevado a cabo y cómo se está desenvolviendo. ¿Estamos de acuerdo, Yasmín y Leini? Sí, profe. Ok. ¿Leini? Sí, profe. Perfecto. Michelle, no sé si quieres compartir tu presentación, por favor. Profe, tengo temas con el teléfono. No puedo compartirla desde aquí. Ya lo he intentado. No te preocupes. Yo he hecho la tuya en TT para ver si me podría apoyar en compartir. Perfecto. Sin problema. Dame entonces un minuto y lo empiezo a compartir, ¿vale? Espera un momentito. Quiero que se tomen en consideración, Leini y Yasmín, esta parte de prevención y que me llama la atención por parte de su compañera para poder resolver conflictos. ¿Qué fue lo que te mencionó? Está en su teléfono. No hay posibilidades de poder compartir pantalla desde ese dispositivo. Entonces, lo envío desde antes. Uno, porque es parte de la actividad y como tarea. Y dos, para que se facilite el hecho de hacer la presentación. Entonces, muchas gracias, Michelle. Y pues, ya la había debajado y ya la estoy nada más para compartir. Listo, ustedes me dicen, me indican si ya lo pueden ver. Sí, bueno, yo sí la veo. Ok, perfecto, Michelle. Entonces, comenzamos. Ok. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle. Hoy voy a exponer un tema que me tocó de mi materia de psicología educativa, que es las soluciones metafísicas. Tengo como soluciones metafísicas dos, que es la objetividad. El objetivismo. El objetivismo es el elemento decisivo entre dos o más miembros de la relación cognoscitiva. Entonces, el objeto determina el sujeto. El sujeto asume que, de cierta manera, propiedades del objeto reproducen a las en sí mismo. Es decir, siempre tomamos un objeto para vernos reflejados en ellos mismos y de ahí sacar como una idea, como una perspectiva también, por decirlo así. Ok. Esta, Platón fue como el primer inventor del objetivismo. su teoría era lo que la realidad va en base a la objetividad. Es decir, toda la realidad se basa con un objeto. Es decir, tú realmente estás escribiendo, pero tu objeto es la pluma. Entonces, aquí tienes un objeto y estás buscando una idea y por eso es que él decía que el mundo es objetivo y que todo tiene un orden. Primero tienes que tener el objeto para después poder sacar la perspectiva. Pero también tenemos a Edmund Hülsert, que él niega el carácter de la realidad con objetos. Él dice que era más de las esencias, que los concretos eran sobre esencia, la esencia de las cosas que nosotros ocupábamos. No como tal el objeto, sino la esencia del objeto que ocupábamos para poder sacar la idea. Ok, claros ejemplos. Tenemos lo que es el pensamiento matemático. Está sobre las figuras. Nosotros vemos una escultura y podemos definir. Esa escultura es grande, es pequeña, es un objeto. También nos dice que, por ejemplo, en cuanto a la esencia, por ejemplo, un anuncio, como el de solo personal autorizado, no podemos ir más allá de la perspectiva porque la esencia es eso. Ya te está marcando que no puedes entrar, que es solo personal autorizado. Y en cuanto a lo que decía Platón, por ejemplo, la pluma. La pluma es de tapa azul, yo la percibo, pinta color azul, tiene transparente, y se alcanza a visualizar la tinta. El subjetivismo. Busca un fundamento y conocimiento del sujeto ubicado en la esfera de las ideas y el conjunto de principios. Bueno, ¿qué vamos con esto? Todos tenemos una perspectiva de las cosas y de ahí va el conocimiento. Tú puedes, como dice en la imagen, tú puedes estar persiguiendo un árbol. A lo mejor yo en ese árbol me percibo que podemos poner un columpio, pero la persona de la imagen está pensando en hacer muebles, ciguillas, una base de una cama. Todos tenemos perspectivas diferentes. La perspectiva viene a partir de San Agustín, que él se basaba mucho en las ideas de Dios, de la conciencia divina, que era sobre un ser no real. Es decir, nosotros sabíamos que había un Dios, pero no lo habíamos visto totalmente. Tú puedes ver el árbol y sabes que es el árbol, pero no has visto exactamente cómo va a ser el columpio, cómo vas a poder hacer las sillas, si va a tener retoques. Ese vas a algo no real todavía. Y un ejemplo está ahí. Tenemos aquí el animalito que se ve ante el espejo. Él tiene una perspectiva de sí mismo. Está la persona que está Homero, que está el sí y el no. O sea, puedes tener una perspectiva buena, una perspectiva mala, que ahí sería como su perspectivismo moral. Y está el visual, en donde tenemos al rinoceronte, él ve con su cuerno. Entonces, él no tiene la misma visión que todos tendríamos de ese paisaje. Y bueno, eso es todo lo que tenía de mi tema. Eran temas cortos, pero traté de englobar lo que más entendía y los conceptos están un poquito difíciles. Muchas gracias. No, gracias a ti, Michelle. ¿Cuáles eran tus dudas? ¿Tienes tu micrófono apagado, Michelle? Del objetivismo, siento que era como casi igual. O sea, yo sentía que no era diferente. El objetivo, pues, de un objeto. Pero también el subjetivismo habla de un objeto. Entonces, ahí fue como que yo solita me confundí. Y realmente eso fue lo que yo vi, lo que leí, busqué información y fue como que lo traté de englobar para que estuviera más fácil de entender. Pero no sé si yo misma me revolví o si estoy bien o estoy mal. Por eso, pero bueno, ya me gusta y me digas. No, está muy bien. De hecho, los ejemplos que tomaste considero que son muy adecuados a los temas. Y sí, precisamente, tanto el objetivismo como el subjetivismo sí toman a un objeto. Sin embargo, es diferente. Tú hablabas, y lo remarcaste mucho, las diferencias al mismo objeto o al objeto. Si lo vemos desde la perspectiva del objetivismo, no toma en cuenta al objetivo, pero solamente no toma en cuenta su esencia como lo hace el subjetivismo. O sea, está la pluma, esta es una pluma negra y va a ser negra y todos, todos, todos vamos a ver que es de tinta negra. O sea, no hay como opción a ciertas perspectivas o que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Yo la voy a utilizar como color verde y yo quiero que tú la veas de color verde. No, el objetivismo nos marca que es color negro y punto. Muy contrario a lo que es el subjetivismo. El subjetivismo sí te da esa oportunidad de que si yo como maestro te obligo a ti, Michelle, a verlo de color verde porque si no te bajo de calificación, tú me vas a decir que es de color verde aunque tú lo estés viendo de color negro porque tu perspectiva es diferente. Ahí es la diferencia. Entonces, sí, ante un mismo objeto las circunstancias y las perspectivas son diferentes. El subjetivismo, y te voy a poner otro ejemplo. Tú viste lo de la consulta del día domingo de Morena contra los expresidentes, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Estuvo bien la consulta o estuvo mal? Pues, yo creo que estuvo. Bueno, aquí en lo personal, en la localidad, fue como muy fácil. La verdad es que no hubo gente. Fue como muy rara las personas porque todo se dice ¿Para qué voy? ¿Para qué esto? Pero estuvo muy organizado hasta ahí. Y la gente te invitaba y muy amable, ¿no? Con tus medidas de seguridad y todo, todo bien. La verdad es que... Claro, pero si tú le preguntas a una persona que es leal a las ideas de López Obrador de presidente, de todo el movimiento, o sea, ellos defienden que es una buena estrategia que teníamos que salir a votar, que entra entonces ¿cuál? El subjetivismo. Diferentes perspectivas. Yo te puedo decir... ¿Para qué si no lo van a aplicar? Exactamente. Ante un mismo objeto pero también ante un mismo punto. ¿Me entiendes? Entonces, el subjetivismo toma en cuenta las perspectivas y el objetivo, el objetivismo, perdón, toma como base solamente al objeto. Tomaste también un ejemplo importante como el del árbol. El objetivismo, bueno, todos ven y se enfocan solamente en el árbol y puede ver que sí, su esencia, las ramas, pero no hay algo que se trascienda desde el punto de vista del subjetivismo. Entonces, ya los sujetos desde la perspectiva que ellos tienen o cada individuo tiene, va a pensar, ah, pues yo veo en el árbol hojas de papel, ah, yo veo un columpio, yo veo madera, yo veo un mueble, porque es diferente la perspectiva. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. O sea, esta parte, te decía yo en alguna otra ocasión, esta parte de la epistemología, híjoles, este, de repente tenemos que tomarle mucho énfasis, mucha lectura, mucha atención, porque nos podemos perder en algún momento, como bien lo indicaste hace un rato. Es que, ¿qué diferencia hay entonces entre el objetivismo y el subjetivismo si toman en cuenta el objeto? Ah, pero ya lo profundizamos desde ese sentido de la perspectiva, que es la diferencia, entonces sí encontramos a, lo que marca el subjetivismo y lo que marca el objetivismo. ¿Sí, Michelle? Y lo expusiste, desde mi punto de vista, lo expusiste muy bien, tomaste ejemplos muy buenos, este, las imágenes me encantaron y sobre todo esta parte de la lectura es importante, yo lo tomo muchísimo en mis exposiciones y en mis clases, tomo mucho como base en mis presentaciones, tú lo has visto y me gusta mucho dar lectura porque no quiero que pierda el sentido y desviarme de repente como maestros, como pedagogos, como licenciados en educación, licenciados en educación, nos podemos perder, ¿eh? Nos encanta hablar, 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 que de repente podemos perder el objeto, el objetivo. Entonces, a mí, para evitar cualquier situación, me gusta mucho leer, tener 100% la información como nos marca el material, pero eso es solamente una herramienta. Lo que tú hiciste el día de hoy también fue esa parte, tomaste como herramienta tus imágenes, las fuiste explicando, las, sí, en un principio trataste de entenderlas para poder después transmitir al conocimiento y que de eso se trata la epistemología, llegar siempre a la verdad. Ahorita, ¿con qué? Con todas las teorías que ya hemos estado estudiando, esta Michelle, me agradó mucho la exposición, te felicito. Gracias. Yasmir, no sé si tienes algún comentario a la exposición de tu compañera. Profe, no pude verla, se me fue la pila de mi teléfono, solo me quedé cuando dijo de Platón y ya no pude escuchar porque se me apagó el teléfono y en lo que encendí la compu ya se había terminado. Sí. Ok, no te preocupes. Con lo que alcanzaste a escuchar hasta este punto de Platón, ¿qué opinión tienes de la exposición, Michelle? Pues, la verdad, Michelle fue muy fluida. Sí, la vi un poco nerviosa, como comentó, no había entendido bien el tema y pues, yo lo que podría decir, no, bueno, ha sido mi experiencia. A veces no sabemos, como usted dijo, uno aprende enseñando a veces, aunque tengamos miedo, pues, a ver qué sale. La cosa es que nos entiendan y también que nosotros estemos entendiendo y conscientes de lo que estamos explicando. Pero, de ese pedacito, muy bien. Muy bien, Yasmín, muchas gracias. Laini, ¿algún comentario? Pues, me pareció una exposición buena, profesor. Lo único que, bueno, yo creo que es por el internet o algo así, sería que, como que de pronto no escuchaba bien su voz, como que se iba. Entonces, yo creo que para exponer ahora, ahora que me doy cuenta, así como muchos profesores utilizan, estaría bien tenerlos y tenerlo pegado para que nos escuchemos bien. Que sea, como que, luego, como está lloviendo también, pues, no escuchaba muy bien lo que decía mi compañera. Pero, respecto a la exposición, pues, fue muy buena. Los ejemplos, como usted lo dice, fueron, ad hoc, a todo lo que tenía que exponer. y yo había entendido otra cosa ya hasta que usted lo complementó. Ok. Ya comprendí más. O sea, pero si yo me hubiera quedado con la exposición de Michelle, pues, sí, fue buena, probé. Ok. Hubo una, este, un complemento a la exposición que nos compartió Michelle y la retroalimentación que, de mi parte, hubo ese, ese complemento. Entonces, sí, sí, profe, porque la verdad es que yo había entendido que lo que era el objetivismo era la, el, este, ay, la palabra que dijo Michelle. Perspectiva. No, el objeto, perdón. Ok. Y lo que era el subjetivismo trataba más como de algo en lo que nosotros creíamos. O sea, podíamos creer en alguna piedra y mientras nosotros tuviéramos ese ideal, o sea, cada quien podía tener la perspectiva de lo que quisiéramos y lo otro nada más es el... Pues sí, lo que he hecho. ¿Cómo, perdón? Lo último ya no escuché. Creo que sí, es que dice que el subjetivismo es el objeto y el subjetivismo es sobre la creencia de algo, pues, por ejemplo, la piedra, no todos ven una sola piedra. porque también, este, hizo hincapié en que San Agustín creía, pues, en Dios, en algo que no lo había visto, pero se aferraba a creer en eso para poder hacer sus cosas, ¿no? Entonces, bajo este término de perspectiva, ¿cierto? Para San Agustín, híjole, yo he leído su vida, he leído, tengo el libro que se llama Confesiones de San Agustín, y de verdad que su perspectiva y su, esta parte, si lo estudiamos del subjetivismo, cambió radicalmente, él era, en un principio, tenía mucha, creía mucho en el objetivismo, por lo que veía, por lo que palpaba, por el objeto. Posteriormente, y fíjate qué curioso esta parte, al tener como esa parte de una conversión, por llamarlo de alguna manera, hacia el catolicismo, empieza con el subjetivismo, ¿por qué? Porque ya es una perspectiva personal, a partir también de otras perspectivas, que fue influenciado por otras perspectivas, él toma la suya, con base a otras, no sé si me voy a entender. Sí, profe. ¿Sí? Y bueno, como usted dijo, o cualquier, perdón, cualquier persona puede creer que esa piedra es un dios y si a mí me lo enseñaron así, yo voy a tener la misma perspectiva. Si yo ya empiezo a estudiar con una piedra no tiene ninguna divinidad, entonces, mi perspectiva va a cambiar. ¿Sí me voy a entender? a ver. Pero como que no sea este, ¿qué? Entonces, profe, la perspectiva es lo que a uno le da significado. Al objeto. Ajá. Desde mi perspectiva, según el subjetivismo. Ajá. Y entonces, el objetivismo ya es algo concreto. Exacto. Ya va más concreto hacia el objeto. ¿Te das cuenta, Michelle, cómo surgió ahorita esta parte de análisis a partir de la exposición y se creó en tus compañeras este análisis a partir de una crítica ellas estuvieron atentas a la exposición para poder realizar una crítica y poder realizar una evaluación pero a partir de ello surgió un interés y surgió el análisis. Entonces, porque ellas no toman, no están tomando el tema o la materia de epistemología. Sin embargo, date cuenta, tanto Jasmine como Leini surgió ese interés y de repente Jasmine intervino y se hizo ese diálogo. ¿Te das cuenta cómo entonces la epistemología lo que nos lleva a conocer la verdad a través de ese conocimiento, a través de compartir un conocimiento para llegar a una verdad? Ahorita, tanto Jasmine como Leini, posiblemente, no sé, ustedes me indicarán Jasmine Leini si ya tomaron la materia. Creo que sí, epistemología. Pero si ya la tomamos. ¿Perdón? Sí, sí, ya la tomamos. Bueno, la tomé en el primer cuatrimestre también. Ok, ¿tú, Jasmine? No sé si, no, no se escucha. ¿Quiere hacer un comentario, profe? Ah, adelante Leini. Sobre lo que expuso Michelle, bueno, ahora comparándolo con la educación, porque pues esto es de antes si ahora lo metemos en la educación, los dos términos que está utilizando ella lo podemos manejar en los profesores. O sea, hay profesores objetivos y otros que son subjetivos, porque hay profesores que, bueno, como lo decía la clase anterior que tuvimos, el profesor siempre está detrás del escritorio y no se involucra con sus alumnos. Entonces sería un profesor objetivo, ya que si fuera un subjetivo es como la imagen que puso ella del rinoceronte que por el cuerno no tenía la misma perspectiva que todos los demás animales porque es como un niño, cuando no puede ver bien no aprende igual o cuando no puede escuchar bien es lo mismo y si nosotros como docentes no interactuamos con nuestros alumnos o no nos damos cuenta de lo que necesitan, pues no vamos a tener el aprendizaje hacia ellos como debería de ser. Así es y nos cerramos y nuestra perspectiva también se cierra y entonces y así es nuestro sistema educativo, ¿eh? Toma como base muchas, muchas evaluaciones lo que era esta evaluación se me fue el nombre PISA y hay otra que era Prueba en Láser ¿no? Donde evalúan a los niños con base solamente en un examen y todos tienen que contestar de opción múltiple ¿no? Para todos sin conocer las características de los niños. O sea, hay escuelas con esto de la inclusión que tienen niños que tienen alguna discapacidad visual no ven y tienen que resolver un examen igual que otros niños. entonces estamos perdiendo y nos estamos cuadrando en solamente ser relacionándolo con la materia de epistemología como lo indica Leidy el objetivismo nada más y nos tomamos en cuenta las perspectivas ¿no? Nada más muchas gracias Leidy por tu comentario muy atinado en esta parte de enlazarlo y Michelle nada más una observación voy a reiterar mucho esta parte les decía tenemos que ir avanzando también incluso en nuestro lenguaje esto va para las tres en las exposiciones que recuerdo igual marco al maestro Jorge que les he indicado que la mejor manera tanto de la ortografía la redacción y la la manera de expresarnos es a través de la lectura entonces este nada más hay que corregir esta parte este Michelle recuerda que cuando ponemos no se dice en base sino es con base con base en con base a esta teoría con base al subjetivismo con base porque me decía un profesor en la universidad y de verdad como me me caía mal pero aprendí mucho de esta parte que me decía en base o sea en base de botella en base de coca cada que decíamos en base era me interrumpía y me decía eso entonces si tómalo nada más en consideración de esta parte este Michelle recuerda con base así me hubiera hecho ahorita que dije por si me estuve así mira así así pero va a haber otras exposiciones y si lo vuelves a decir te voy a interrumpir muchísimas gracias por tu exposición este muy 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 interesante muy concreto y pues reitero mis felicitaciones ahora te voy a pedir que escuchemos yasmín si tienes lista tu presentación profe no la terminé no hay problema con lo que tengas te voy a pedir porque también es importante la la evaluación lo que tengas por favor para también continuar con la materia y la misma dinámica Michelle este con base en lo que estamos ya lo que hemos estado estudiando también me gustaría que me ayudaras a hacer esa evaluación para tu compañera yasmín algún comentario que también te involucres en esta parte de la materia que toman tus compañeras muy bien yasmín lo que tengas por favor nos los puedes compartir permítame un tantito sí claro no 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 hay problema nada más reitero un poquito lo que veíamos la sesión pasada desde mi punto de vista me corriges Leini si estoy equivocado considero que fue muy enriquecedora hablamos de los derechos humanos no sé si tuviste la oportunidad este Leini de investigar un poquito acerca de ese tema si estás ahí Leini Leini estás ahí ok no hay problema vamos a continuar bueno espero que si estén las tres y me estén escuchando bueno tomo si no se queda la grabación les comentaba que la sesión pasada hablábamos de esta parte de los derechos humanos tenemos una exposición también pendiente con Laura ya me mandó su presentación que habla del tema del sindicalismo también es importante tomar como en cuenta todo este proceso que ha llevado la historia la educación y que tiene que ver también con mucha de esta parte de el aspecto laboral de los docentes la materia obviamente se trata en educación superior sin embargo yo lo quiero englobar porque todo va de la mano hay muchas diferencias claro que las hay tanto a nivel básica como en educación media superior como en superior sin embargo pues todo va de la mano tenemos un mismo gobierno tenemos un mismo sistema que tenemos que conocer tenemos que conocer para que entre alguna situación lo reflexionábamos la sesión pasada evitemos con base también en lo que son los derechos humanos si una persona desconoce esa parte de sus derechos entonces pues hay una algo que resolver algo que tenemos que conocer para también en algún momento defendernos tú me indicas Yasmín cuando estés lista ¿vale? perfecto veo que ya estás compartiendo solo perdón el atos profe no te preocupes no te preocupes bueno es un poquito de lo que hice la vez pasada no había tenido la oportunidad de estar con mi laptop la dejé como se quedó la vez pasada y bueno me tocó este tema de los derechos humanos ahí pongo mi cámara ya me tocó el tema de los derechos humanos y por lo que yo investigué hoy no cambio sirve a las personas para desarrollar habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad dignidad respeto a las comunidades y sociedades en todo el mundo puse un poco de lo que es los derechos humanos global globalizado y ahora en parte de la educación son fundamentales para evitar violaciones a los derechos que tenemos por parte de la parte educativa de la parte educativa y pues crea un entorno un entorno al pensamiento crítico hace que las personas reflexionen y que tengan la oportunidad de saber sus propios valores las actitudes y pues de ahí que modifiquen sus propias conductas previene los abusos contra los derechos humanos combate la discriminación promueve la igualdad y fomenta la participación de la gente en los procesos ¿sí me escucha profe? Sí Michelle sí muy muy claro es que ya no lo vi la educación superior bueno la educación superior es un derecho humano el cual debe detener la capacitación de las personas para lograr una vida digna ya que nos mejora el nivel de vida y hace que el individuo sea útil en nuestra sociedad ya que recordamos que la educación superior nos prepara para para poder pues nos encamina para para saber en qué en qué campo la hora nos vamos a desenvolver algunas porque tienen sus propias modalidades pero hacen que nos desarrollemos y seamos más hábiles en algunas cosas comprende la igualdad de oportunidades para todos de acuerdo con la capacitación de cada persona y sus méritos con miras al aprovechamiento de los recursos de la comunidad y estado en que se destinen para este fin esto ya no lo resumí pero habla de la parte en que habla de los derechos humanos sobre la educación superior que está en el capítulo 3 del artículo 26 de la declaración mundial y pues esto se hizo en el siglo 21 y habla que el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial a la educación superior necesarias para el desarrollo de la nación apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura como instrumento local la constitución política del estado libre y soberano de México estipula este derecho en su artículo 5 párrafo 11 donde advierte que el estado garantizará a todos los individuos el acceso a la ciencia y a la tecnología que permitan elevar el nivel de vida de la población se va a combatir la pobreza y proporcionará la igualdad de oportunidades derecho que se garantiza con el acceso a la educación superior esta es la parte en que hablan de los derechos humanos y de la educación superior y ya es lo que tengo profe ok Michelle muy interesante también esta parte importante el hecho de que podamos conocerlo reflexionamos la sesión pasada con tu compañera Leini nos marcas algunos párrafos de la constitución que creo que también es importante el hecho de conocerlo sobre todo el artículo tercero constitucional y también como maestros es sumamente importante el conocerlos como les decía en alguna situación también poder incluso defendernos tenemos derechos como docentes claro que también los existen y también están los derechos humanos como profesoras no dejamos obviamente de ser seres humanos los cuales tenemos derechos ok reflexionaba la sesión pasada también y esta va esta pregunta va para las tres obviamente iniciamos con Michelle para la respuesta el estudio anteriormente se veía como una obligación disculpenme muchas gracias posteriormente ya a través de ciertas reformas se vea a la educación como un derecho cuando cambiamos ese término de obligación por derecho obviamente hablando y retomando la perspectiva cambia en ese sentido hasta inconscientemente ¿por qué? porque una persona siempre va a defender su derecho cuando tú se lo dices a los niños es que la escuela o el estudio no es una obligación sino es un derecho automáticamente tiene que cambiar la pregunta ¿cuál es entonces? ¿en qué cuatrimestre va Jasmine? en sexto en sexto ya has pasado por seis cuatrimestres donde has visto diferentes materias y en este sentido ¿cómo ha sido la evolución desde tu punto de vista desde que iniciaste la licencia desde que te decidiste a estudiar esta licenciatura hasta el día de hoy que ya estás en este cuatrimestre? ¿cuál ha sido tu evolución este Jasmine? ha sido muy favorable porque tenía miedo de hablar a veces me daba miedo exponer ahora no me da miedo pero pues a veces como dicen el hecho de mi cosecha porque no porque en vez de ponerme nerviosa y quedarme callada trato de de conectar lo que ya sé al tema entonces este pues yo creo que esa parte sí me ha ayudado algo y también pues los conocimientos pues no se diga porque estuve me dieron la oportunidad de dar regularización a los pequeños y ahora pues yo no sabía que era una planeación yo no sabía que era evaluación yo me fui así como de sí yo voy a enseñar las letras y los números y ahora lo estoy comprobando entonces yo creo que por esa parte también me siento muy satisfecha porque estoy ¿cómo le explico? estoy sí comprobando lo que ustedes me están enseñando a lo que yo ya hice o lo que estoy haciendo con mi alumno sin que yo supiera entonces dices ah no pues sí por ejemplo con la maestra Alma que hablaba de evaluación yo no sabía que estaba haciendo eso con unas tarjetas que igual también le di a mis alumnos yo no sabía que eso era evaluación yo solo dije no pues con esto voy a saber si están aprendiendo ¿no? entonces pues siento que sí aún me falta porque sí tengo pena no sé cómo me vaya a ir el sábado porque tengo pena en aún en hablar a los alumnos y los he tenido los conozco por por esta este medio pero no en persona entonces el día que me vean y toda chiquita y de su tamaño me voy a sentir así creo van a pensar que soy su compañera hay ciertos cuestiones que tenemos que ir como resolviendo por ejemplo ahorita tu tos ¿no? la tos es algo que no se puede controlar y que también uno como alumno o como ahorita en mi caso como profesor que te estoy evaluando pues es algo que se tiene que entender o sea ahí entra el humanismo ¿cierto? o sea no puedes dejar a un lado esta parte de que son circunstancias que pues no puedes evitar o sea como te voy a bajar puntos o calificación porque estás tosiendo no ah pero si en alguna otra exposición el lenguaje no sigue fluyendo el lenguaje como le decía hice la la corrección hace un rato a Michelle ¿no? de ciertas palabras y se repite entonces dices ¿no? ahí sí tenemos que ser más estrictos con respecto al comentario también que decía Leine hace un rato posiblemente por la conexión de internet no se escuchaba bien su voz hace ocho días a mí me pasó con otros compañeros suyos se viene un aguacerazo tremendo con granizo tremendo o sea y a mí me dio temor que se me fuera la luz en el momento que yo estaba dando la clase afuera de tu casa aquí en casa tenemos lámina en el patio se escuchaba terrible como caía el granizo y yo me tuve que pegar más al micrófono para que me pudiera escuchar son circunstancias que pues salen de mis manos como como la resuelvo o como como impido que no llueva ¿no? pero es parte del crecimiento me da gusto este Yasmín escuchar esta parte de que ahorita lo que decías de tu otra clase que hablas de una evaluación ah ya tiene ya tiene nombre lo que estás haciendo ahorita lo que yo estoy haciendo es una evaluación las estoy evaluando sin necesidad de un examen sin necesidad ¿vale? muy bien Yasmín muchas gracias vamos a escuchar a tus compañeras ¿vale? sí muy bien Laini si te encuentras por ahí respóndeme porfa sí profe ok muchas gracias Laini es que estoy oyendo y se me va el internet no te preocupes no pasa nada coméntame antes de que se te vaya otra vez el internet escuchaste a tu compañera Yasmín sí profe ok les decía hace un rato que las exposiciones no pueden ser ya venimos de primaria la exposición y el lenguaje tienen que influir muchísimo mejor en este sentido Laini y con base a lo que nos expuso también de derechos humanos de lo que ya platicamos la sesión pasada ¿cómo ha sido tu evolución desde que entraste desde que decidiste estudiar esta licenciatura hasta el día de hoy en el cuatrimestre que te encuentras ¿cómo ha sido esa evolución Laini? bueno profe la verdad es que yo retomé la carrera ok yo comencé la carrera a los 19 años y la dejé y la dejé por seis años ok volví a retomar la carrera pero o sea desde un principio cuando estuve el año completo estudiando porque fue presencial me ayudó muchísimo esos tres esos tres cuatrimestres porque de verdad me yo le tenía pánico a pararme frente a a mis compañeros exponer pero era un pánico muy feo porque me ponía nerviosa me sudaban las manos y me sudaba muchísimo porque me me ponía muy roja o sea cuando yo tenía nervios era lo que lo primero que hacía mi cuerpo era expresarlo de esa manera o me bloqueaba yo y aún aún pasa si si o se me olvidan las cosas pero como que trato de de recuperarlo o sea ya no es como antes después cuando vuelvo a recuperar pues sinceramente había olvidado pues algunas cuestiones porque yo no trabajé en absolutamente nada de lo que estaba estudiando y pues obviamente si no no lo manejaba pues lo olvidé pero cuando en el cuart en el cuatrimestre anterior pues recordé bastantes cosas y ahorita pues más entonces yo creo que me ha servido muchísimo me ha he mejorado mi vocabulario la verdad también porque como lo ha dicho el que nosotros leamos influye muchísimo aparte del vocabulario también generamos nuevos aprendizajes y vemos las cosas de diferente manera yo sinceramente hay muchas cosas de la educación que ahorita con ustedes como profesores nos están enseñando que yo desconocía totalmente que yo pensaba que todo era color de rosa para un educador y nada que ver o sea tiene sus pros y sus contras y a lo mejor en algún momento pues sí me da miedo pero también quisiera hacer un cambio y eso es lo bonito de la carrera porque no me está dejando atrás y no me está impulsando a que yo sea mejor y eso es lo que me ha estado gustando mucho de la carrera entonces creo que sí he evolucionado mucho perfecto es una un análisis propio por eso hago esta pregunta le lanzé la pregunta también a Yasmin te la lanzé a ti también porque me gusta hacer ese que hagan ese análisis de y un una comparación de cuando decidí estudiar esta licenciatura en tu caso en tu caso bueno que la detuviste y que la retomaste obviamente Laini que inició hace seis años siete años que me comentas que iniciaste la licenciatura a la Laini de hoy ¿no? me hablan o escucho yo también las escucho a cada uno de ustedes hay ciertas áreas de oportunidad que tenemos que mejorar sin embargo ha evolucionado la Yasmin la Ley Laini de antes ¿no? a la de hoy entonces eso es muy bueno y me da gusto escucharlo también y sobre todo ¿por qué? porque también una parte del tema que nos expuso Yasmin fue esta parte del derecho a la educación superior porque ustedes están viendo que esta educación superior nos abre muchísimas posibilidades pero también nos hace ser más críticos ser más analíticos nos abre muchísimo la mente ¿por qué? porque ya no estamos aquí porque nos estén obligando sino porque hicimos una elección de estudiar esta licenciatura de estudiar en nivel superior y por eso estamos aquí que la modalidad diferente sí es cierto que nos obliga a ser más autodidactas sí es cierto pero que en un futuro esto también va a llegar a ser de mucho beneficio para ustedes muchísimas gracias chicas tanto a Michelle algún comentario Michelle que tengas para tus compañeras ¿en qué cuatrimestre nada más recuérdame estás Michelle? en el primero en el primero fíjate estás en el primero y me sorprendió mucho tu exposición de verdad me agradó a pesar de que tenías muchas dudas pero fuiste muy concisa y bueno obviamente hay áreas de oportunidad como todos lo tenemos que hay que trabajar pero pero muy buena ¿algún comentario Michelle para Yasmín y para Leidy? no más bien para Yasmín perdón pues nada más como el que no leyera mucho la verdad es que sí lo mismo que ella decía empieza como a leer y yo creo que esto ya no recuerda pero le mete lo suyo y la verdad es que es como muy muy práctico porque realmente así cuando ella nos explica con sus palabras entendemos que ahora que cuando damos toda la teoría ¿sabes qué es? y qué bueno que tomas este punto este Michelle y para las tres ¿no? les decía hace un rato yo en mis exposiciones a mí me gusta leer literal como viene en el material un tip que les voy a dar a las tres es hacerlo de manera natural no sé si se han dado cuenta en las exposiciones trato de ir leyendo pero como si fueran mis palabras entonces suena ya no una lectura sino ya este diálogo como el que estamos haciendo este Jasmine desde ese sentido es muy bueno sí ir leyendo pero que suene más natural yo procuro meter algunas palabras como es muy interesante y fíjate en el siguiente punto que vamos a leer y lo leo literal pero le doy el énfasis que le des a la lectura es bien importante que le den que le den a la lectura es muy importante porque entonces generas en el lector algún interés que si lo vas leyendo con en una sola línea en un solo tono aburre no hay interés entonces una recomendación para las tréxicas si es bueno que vayamos teniendo o es correcto que tengamos en nuestra exposición esos recursos de lectura pero que la lectura sea muy fluida la lectura sea lo más natural posible y haciendo muchas énfasis en las comas en los puntos en las preguntas eso es sumamente importante ¿sale chicas? pues les agradezco mucho no sé si si hay algún comentario final de alguna de las tres no profe gracias no profe todo bien si quieres hacer un comentario profe adelante Leini sobre lo que es la educación superior de los derechos humanos bueno leí un artículo que decía que garantizaba se supone la equidad en el estudiante como la inclusión ¿no? pero siento que no 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 está como tal porque a lo mejor y no es no discriminan a lo mejor que sea que tenga mejores recursos el alumno pero adentro del aula sí lo hacen muchos docentes lo hacen y yo creo que pues me suena a que no se está llevando a cabo todos esos derechos que ellos dicen porque a lo mejor fuera del aula o para entrar al aula lo hacen pero adentro no es igual con todos sí sin duda y esto también creo que es importante tomar en cuenta como futuros docentes en esta parte como seres humanos chicos de repente sí va a ser que tanto en preescolar primaria de todos los niveles va a haber un alumno que no te cae bien o va a haber algún alumno que te identificas más ojo y podemos caer en el error en este que mencionas y en cualquier nivel y en el superior también ay yasmín no me cae muy bien y bueno muchas gracias yasmín ya te puedes desconectar entonces empezamos con esta parte de discriminación y que atenta contra los derechos entonces sí es importante y en todos los niveles y podríamos hacer todo un análisis desde que menciona también que debe de haber equidad que tiene que garantizar el estado de educación superior para todos y vemos una triste realidad ¿no? que las universidades no tienen el cupo o los lugares para tantos aspirantes entonces no nos garantiza el estado esa educación que debería de ser ¿no? que tenemos otras opciones como como lo que ustedes eligieron esta universidad para poder seguir ¿no? y tener ¿por qué? porque ya lo vieron ya como una como un derecho y no como una obligación ¿vale chicas? pues muchísimas gracias que pasen excelente tarde excelente semana y pues estamos si tienen alguna duda también igual de otra forma para poderla ¿vale? ¿profe iba a indicar algo? ¿no? sí profe gracias ya era la hora sí sí ya terminamos otra duda perdón rapidísimo sobre el proyecto que dice al fin proyecto bueno la última tarea ¿eso va a ser como proyecto final de la materia? sí de hecho lo vamos a platicar la siguiente clase la siguiente sesión nada más necesito que queden como vienen entendidos estos temas previos para ya arrancar con el proyecto final pero sí va a ser el proyecto pero gracias profe otra duda dime este chequeé la materia y dijo que no las iba a desbloquear no está desbloqueada aún para que yo pueda ver que tuve estoy atrasada entonces para ponerme al corriente oír oír con ustedes en el tema pero no puedo verlo por ejemplo lo de los derechos aún no lo puedo ver porque no le he entregado una tarea entonces para poder ya está desbloqueada pero lo verifico igual ya aprovechando que está el maestro Jorge lo checamos y te digo según yo ya está desbloqueado pero sí lo voy a volver a revisar si profe gracias nos vemos gracias bye bye bye